Es un detalle mío que yo le estoy regalando Porque hay par de melones que ya a mí me están sobrando Y los cuartos me en el banco no me lo están aceptando Cuando se habla de problema A tú el que se vira, le hacemos más hoyo que una güira Ya yo sé por qué tú odias y por qué tanto tú me tiras Porque las revistas forvis a mí me tienen la mira Loco, cuando me entablo, bota fuego en dos minutos La tierra de Juan Pablo, tu coro de ratones se callan cuando yo hablo Y cuando yo te destrone, no te va a salvar ni el diablo Quiero coro con gente al que se...